En el mundo hay de todo y para todos. Es como un supermercado. Los alcohólicos se darán su vuelta por el pasillo de vinos y licores, los gorditos por las frituras y las botanas, los fitness por el área de deportes y los vegetarianos por las frutas y las verduras. ¿Te imaginas a un alcohólico culpando a Walmart de su vicio porque éste puso ofertas en cerveza? Es ridículo, ¿no crees? Pues así se ven los padres que culpan al osito bimbo por la obesidad de sus niños cuando son ellos quienes no ponen verduras en sus platos. Así se ven los otros que culpan a Pepe Lebu al reggaetón o a Televisa por la educación de sus hijos. Deja de irte por la fácil repartiendo responsabilidades que solo te corresponden a ti. A esas empresas no les importa la educación ni la salud de tus hijos y no les importa porque no les corresponde la manera en cómo se formen tus hijos. Su salud y su educación te corresponden solamente a ti. Si tus hijos crecen siendo alcohólicos, drogadictos o delincuentes no será culpa de las series de Netflix. Si tus hijos crecen obesos no será culpa de Melvin o el Tigre Toño. Si tus hijos crecen chismosos e intrigosos no será culpa de Pati Chapoy. Así es que hazle un favor al mundo y hazte una madre o un padre responsable.